Hasta la comidita el perrito tiene Que chingo María En México una madrugada mientras llueve Un joven graba su ventana Lo que ya parece es impresionante Vamos a verlo No mames No mames No mames Nuestros seguidores Israel y Celeste nos envían el siguiente video Y les enviamos un fraternal saludo Los comentan que hace muchos años en la casa de uno de sus amigos grabaron algo impresionante Los niños comentaban que los asustaban Y una tarde se quedaron solos y comenzaron a escuchar ruidos Así que comenzaron a grabar Captaron una aterradora y pequeña sombra parecida al de una niña Vamos a ver lo que registraron ¿Qué pasa? ¿está ahí? ¿está ahí? Vente, uy, ¿qué fue eso? Ven, vueltas acá, ¿qué es eso? ¿Viste este árbol ahí? Sí, es una señora, muy cierto, ¿qué fue eso? ¿Quién está ahí? ¡No, ya, en serio! Ay, están hablando... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Hola? No, ya... ¿Qué fue eso? No, ya no se ve nada... No, ¿qué es eso? ¡Ya, en serio! ¡No veo nada! No veo nada... ¿Qué? No hay nada... Ay, ¿qué es eso? ¡Ya tengo miedo! ¡Wait! ¿Dónde voy a salir? ¡Qué! ¡Qué! Un joven colombiano que hace seguimiento sobre la aterradora amiga imaginaria de su hija y ha grabado varios videos en este capta algo impresionante, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Un investigador paranormal al hacer una exploración en una casa embrujada capta el fantasma de un niño que es espectacular, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!